Alterado me la vivo, 100% paniqueado A veces traigo caguamas y a veces bocas las traigo Mi mente con polvo vuela, me sale un enamorado Tal como dicen los vitres, andamos desolotados Aquí ando en California, bien loco llegué a Chicago Me gustan mucho los verdes, en pisto voy a gastarlo Parece que ando en la Rebo, buen rosarito pisteando Ya me amanece en Tijuana, chicali me está esperando Todavía ando como hueso, el sueño no me ha tumbado La malilla no me pega, rego los ojos volteados Me gusta la carretera, tengo todo apalabrado Y por donde sea andamos viejo, los cuidados Día y fin En la Baja California, con bebis ando plumeando Como me gusta el desmadre, por el detalle ando rolando Hay Jalisco, no te rajes, que sigan la matalando Michoacán, que linda tierra, con su razón lo que ando Me la vivo rouletteando, en Durango por la veinte Con los pechos de Guerrero, allá por tierra caliente Suena y suena la tambora, pa' que me siga mi gente Parece que ando pisteando, en mi tierra sinaloense Todavía ando como hueso, el sueño no me ha tumbado La malilla no me pega, rego los ojos volteados Me gusta la carretera Tengo todo apalabrado Música Gracias por ver el video.